que onda plebes ahora les traigo este nuevo vídeo tutorial para enseñarles la canción de sentimientos de cartón a cargo del grupo duelo se las voy a estar explicando en el acordeón de fa en el tono de mi bemol la canción original está en un acordeón de mi en el tono de re quiere decir que vamos a tocar las mismas pisadas y vamos a estar en un acordeón diferente en un tono diferente que es medio tono arriba de la original con estas pisadas acordeón de sol va a ser el tono de fa acordeón de fa tono de mi bemol y acordeón de mi tono de re todos mayores muchas gracias al que me está apoyando con lo de los miembros del canal plebes ya saben que si quieren hacer alguna aportación al canal por ahí en la parte de abajo hay un botoncito que dice unirse con eso ustedes van a tener acceso anticipado a los vídeos y van a tener vídeos exclusivos para ustedes que es de los acompañamientos de las canciones tutoriales que les estoy subiendo en youtube público saben también que tengo disponible la venta de tutoriales a la fecha de subir este vídeo si no están suscritos al canal plebes ahí se los encargo en la parte de abajo ahí estamos ahora sí sin más que decir vamos con el vídeo tutorial muy bien esa sería la primera parte vamos a hacer aquí en do con trino si bemol pueden hacer dos veces si bemol o pueden hacer una y después con trino después caemos aquí en mi bemol con quinta si se fijan en la escala de mi bemol es uno dos tres cuatro cinco la número cinco es si bemol entonces es un mi bemol con quinta ok sería do si bemol y ya quedaría así después volvemos a hacer lo mismo esto de aquí pero ahora vamos a hacer acá va a ser esta de aquí y agregamos este botón de acá que es como si fuera un sol con sexta y le agregamos la octava aquí ok entonces sería la primera parte segunda después haríamos esto ok despacito sería do re mi bemol otra vez mi bemol trino re do si bemol y ya completamos el acorde acá ok entonces sería y ya un poquito más rápido quedaría así después después haríamos esto otra vez despacito ok do si bemol do y si bemol es dos uno uno y dos y este final si metemos un trino se escucha muy bien después la bemol sol la bemol sol fa mi bemol y caemos en fa ok despacito otra vez otra vez despacito la bemol sol la bemol sol fa mi bemol y fa y ya ustedes meten el trino que quieran y ahora nos faltaría de ver la escalita final que sería esta que sería aquí si bemol si do re mi bemol y les recomiendo que lo hagan con estos dedos o acomoden los dedos a como a ustedes se les haga más fácil plebes pero a mi es así y luego aquí en la bemol sol la bemol sol fa mi y fa después hacemos aquí re do y arrastre para si bemol bien ahora les voy a tocar todo completo el intro si tienen alguna duda puedan sacarlo la escalita por tu amor es soportador ese sería el primer adorno vamos a hacer mi bemol re do re do y caemos en si bemol sería entonces ok después hacemos aquí en do menor está claro que te gusta de ver con mis ilusiones sol menor después hacemos este hornito aquí es la bemol ok entonces do menor sol menor tercera cada vez es más frecuente que me duerma mal herido ok aquí vamos a hacer esto fa mi bemol sol fa la bemol fa la bemol sol perdón otra vez y caemos en si bemol y continuamos después haríamos parecido al que ya vimos y siete ok ok entonces haríamos el mismo que ya vimos nada más que vamos a agregar aquí si bemol do re y mi bemol y siete y después hacemos esto y después hacemos esto fa fa mi bemol sol fa y mi bemol entonces para que no se me peguen los recuerdos de este amor ser un muñeco de trato que tenga juez de voto y es que ellos cuando te na 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 aquí hacemos para que no se me peguen los recuerdos de este amor va es la bemol tercera los recuerdos de este amor si bemol y después vamos a hacer este adornito es si bemol do re y caemos en sol ser un muñeco de trato que tenga juez de voto lo menor para que na 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 y repetimos desafortunadamente imposible es que nos duela na 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 sentimientos de cartón aunque Dios cuando te hizo un pequeño no te puso un corazón ya de ahí los arreglos se van a estar repitiendo plebes en toda la canción son iguales el puente musical es igual nada más faltaría de ver el final que sería así hacemos el adorno que ya vimos y terminamos con fa sol y mi bemol y eso es todo plebes espero que les haya gustado si es así ya saben con que me pueden apoyar ahí estamos su compa Jorge Ochoa al millón saluditos plebes y 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